No, claro, obvio que sí, pues, obvio. Oye, atención también con esto, Carlos, y con lo que vamos a conversar hoy día. Sí, me interesa. Y a todas las mamás, a todos los papás, porque hoy día vamos a hablar respecto de las sanciones con los adolescentes. Esos papás que de repente dicen, ¡cantigados para la pieza! ¡Cantigados! Y sin tele, sin computador, y todo eso, sacar el computador de la pieza, no más, espérate. O aquellos que, por el otro lado, dicen, ya, no lo hagáis nunca más, no más, ya, campeón, no sé. Oye, ¿qué pasa con las sanciones? ¿Cómo los papás, en esto que muchas veces hoy día dicen, no se les puede decir nada, porque después nos lo denuncian? ¿Hasta qué punto llegamos? Hablemos de las sanciones. Sí, mira, primero hacer distinción entre sanción y, o sea, cambiar un poco el lenguaje respecto de sanción o castigo. Claro. Ya, castigo siempre nos llama como a la imagen del dolor, del golpe, ¿cierto? del maltrato. El maltrato que también es verbal o físico. Bueno, en general, siempre la gente me pregunta, los papás preguntan, ¿cierto?, acerca de qué hacer con este cabre, ¿cierto? Cosas como, antes los niños o los chiquillos, ¿cierto?, eran más obedientes, eran más sumisos. Claro. Claro, antes también había más castigos, ¿cierto?, y probablemente los jóvenes, los niños, ¿cierto?, crecían además como con más miedo. Con esta imagen de autoridad muchas veces del padre, la madre, no, 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 no. Va a llegar tu padre, cuando llegue tu papá. Eso, es una frase, cuándo, espérate que llegue tu papá. Espérate que te dice, te voy a empezar a tu papá. Claro, claro. Pero hoy día, claro, esto ha cambiado y muchos, muchos padres hoy día no tienen esa misma relación de autoridad frente a sus hijos. Es más, un poco propiciada por ellos mismos, que desde chiquititos a lo mejor tuvieron esta relación más de amistad con los hijos. hoy día cuando ya son grandes, los quieren sancionar, dicen, pero si yo los sanciono ni me pesca, o da lo mismo. Y ese es el otro polo, ¿cierto? Es como no establecer ninguna regla, ya, y dejar que todo sea así como libre. Que de repente yo entiendo algunos papás que quieran hacer eso, por ejemplo, sobre todo papás que ellos mismos sufrieron maltrato, ¿cierto? Entonces dicen, yo nunca voy a hacer lo que hicieron conmigo, ¿cierto? Entonces se van al otro polo y creen que significa no poner ninguna regla. Entonces, porque si pongo regla, tengo que castigar. Entonces dicen, no, mejor, como yo no quiero hacer repetir, entonces hacen todo lo contrario. Ahora, por otra parte, cuando hay que sancionar, cuando hay sanciones, ¿cierto? ¿Cómo son las sanciones? Uno tiene que ser atingente, es decir, tienen que ver con la falta. Claro. Ya, una cosa. Otro es que tienen que ser contingentes, ¿qué quiere decir? Que se dan inmediatamente, ya, y no es, y tienen que ser además proporcionales. Por ejemplo, no sé, pensando a lo mejor en un niño, ¿cierto? Un antico que no quiere comer, entonces, o hace algo, entonces se queda sin postre, sin tele, sin computador y durante el siguiente, toda la semana. Le restrinjo, le quito. Claro, pero la restringe más de una cosa. Entonces, que sea proporcional, tiene que ser que, por ejemplo, no hizo la tarea, entonces la sanción tiene que ver con hacer la tarea, pero que además sea algo proporcional y no le voy sumando más castigo. Porque si tú sumas más cosas, no hace que me cambie la conducta. Genera más bien una sensación de rechazo. Que hoy en día, ¿qué hacemos todas las mamás, yo creo? Quitarle el celular. Quitarle el celular. O sea, pero para todos, lamentablemente, no hizo esto el celular, no hizo todo el celular, no hizo, porque es como lo que más les duele hoy en día. Uno pensaría... Disculpa, pero ¿sabes qué? Eso es interesante, porque a los chiquillos, como eso sí les importa mucho, les importa mucho, entonces cuando sancionamos también tenemos que darle la oportunidad de que ellos sientan que pueden hacer algo para recuperar eso. Eso te iba a preguntar, porque el castigo, ya, bueno, vamos, mira, cuesta, vamos sacando otra palabra, no castigo, la sanción. Porque si nuestro hijo, nuestro joven, se nos equivocó, y efectivamente, yo creo que, a ver, muchas veces, ¿cómo pillo las sanciones? No había mucho lugar a discusión. Partiste, pa, ¿cierto? Y se acabó. Y uno ahí, en la sanción, en el castigo, uno meditaba el no volver a hacerlo para que no me volvieran a quitar cierto este aspecto, o no me volvieran a dejar a lo mejor sin la posibilidad de ir a jugar, sin televisión. Con un permiso. Claro. Hoy día, la idea de una sanción correcta, que tenga una mirada a futuro, busca a lo mejor esta discusión de, como hiciste esto, vas a tener que hacer esto u otro, o vas a estar dirigido en esto, pero vas a tener la posibilidad de enmendarlo. Claro. Esa es la idea, ¿no? No es solo la reflexión, porque también he visto yo, en algunos colegios, por ejemplo, que mandan al niño a reflexionar, de kinder. Antes a uno lo daban vuelta y lo dejaban mirando el muro. Claro, entonces, ya, si está bien que reflexionen, pero cuando, a medida que voy teniendo capacidad para hacerlo, ¿cierto? Entonces, no solamente tiene que ver con reflexionar, sino que con esta sensación de que puedo reparar el daño hecho, ¿cierto? Reparar va a ser a, a lo mejor, juntar platita de su mesada para recuperar el hecho que quedó, lo que rompió. O, ¿cierto? Es ser capaz como de reparar o mejorar aquel error, en el fondo. Si no cumplió, bueno, entonces, hasta que cumpla, entonces va a poder recuperar su celular, por ejemplo. En mi casa, ponte tú cuando yo era chico y rompía algo, o había alguna solución, me decían, ya, vas a tener que lavar la losa toda la semana. O no sé, por dar un ejemplo, estoy diciendo, o vas a tener que levantar la mesa después de que todos comamos. Claro. Y claro, y yo lo pensaba en su principio, decía, pucha, es una pega. O más alguien dirá, oh, abuso infantil, o hacemos trabajar. Pero en el fondo le estamos dando una responsabilidad, ¿no? Claro, pero es que ahí, yo creo que el administrar una responsabilidad no puede ser un castigo. Porque si no, entonces, cada vez que tú levantas la mesa, o la hay la losa, piensas que, entonces, de aquí en adelante yo estoy castigada por siempre y cuando vivo solo porque tengo que lavar la losa. Tienes toda la razón, ¿ah? Mira, y mira, qué bueno que lo vayamos mencionando porque son cosas que a veces es dar vuelta la mirada. Claro, porque algunos deberes, ¿cierto? Y los niños igual tienen y los adolescentes igual que cumplen algunos deberes porque también es una manera de educar, ¿cierto? O sea, cuando tú vivas solo, en el fondo, por eso es que tenemos departamentos de solteros todos desordenados, ¿cierto? Y porque es como que el orden, o ordenar, o lavar, o hacer algo de eso, si fuera un problema, un castigo. Un cartel que decía qué cosas deberían hacer los niños, deberían estar haciendo los niños a cierta edad. Y yo me fijé, en el caso mío, que debería estar haciendo más o menos lo que uno le pide, que levante la mesa, que ordene su pieza, porque son cosas que a cierta edad los niños ya deberían estar haciendo como una rutina. O sea, no es que, no tiene que venir por un castigo. Y que tiene que ver con desarrollar hábitos. Exactamente. Claro. En cambio, la sanción podría ser más bien lo del celular, o a lo mejor de la restricción de algún, no sé, permiso. O si, horas de computador, ¿cierto? O de tele. Jugar con los amigos. Claro. Mira, los juegos con los amigos, yo creo que a lo mejor uno puede restringir las horas, pero no dejar, hacer que no jueguen. Porque eso aumenta el estrés. Entonces, que juegue, libera el estrés y baja un poco la sensación, ¿cierto? De la angustia y tú puedes conversar más. Toda la sanción tiene que buscar, precisamente, que esté la intención de corregir. Sí, la asociación está asociada a corregir, ¿cierto? O a que el chiquillo pueda corregir o reparar aquel error, falta que cometió, ¿cierto? Que tiene que ver con aprender. O también, no tiene que ver con dañar ni con dominio. Porque a veces los papás, cierto, también dicen, ¿pero qué voy a hacer si este es como que, yo no quiero que me mande a mí? O no quiero que me, es como que me desobedezca, como de alguna manera significa que tiene más poder que yo. Claro, se está poniendo a mi nivel. Claro. Me quiere hacer un gallito. Claro, es como de fuerza, te fijas de dominio. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver, cierto, con, o sea, si uno lo mira así, sobre todo los adolescentes, por el otro lado te van a competir mucho sobre eso. En cambio, cuando tú estás centrado en el que tiene que aprender, que hay algo que mejorar, que hay algo que reflexionar, ya más los adolescentes, cierto, entonces ahí cambia. Y demostrar en el fondo que el control no tiene sí o sí el papá, o no, el control de la situación, digo. Claro, de la situación, porque el adulto es el que sabe, suponemos que el adulto sabe más respecto de eso, ¿cierto? Pero el chiquillo tiene que tener algún nivel de control en el sentido de que sienta que puede recuperar, por ejemplo, no sé, por celular. Entonces tú le dijiste una semana, cierto, sin celular, ya, pero si usted, no sé, por ejemplo, hace las tareas o hace en la cama todos los días, qué sé yo, lo puede recuperar antes. Eso es lo que iba a decir, porque el otro día conversaba por un endopoderado que los hijos hacen todos los días, es el mismo regaño, es la misma pelea, por ejemplo, en el caso mío, la pida llega y los zapatos los tira. Entonces todos los días hay que, como que nunca se lo he dicho, anda a dejarlo a tu pieza. Entonces al final ella ya sabe que si no lo hace le voy a quitar el celular, entonces al final ahora es, tú ya sabes lo que te va a pasar, entonces es como, ¿hay que de a poco empezar a hacer que sea una rutina eso? Claro, claro, se supone que era como desde más chicos, pero a la edad de los 10, 11, 12, 13, es más complejo. Bueno, después ahora, es que con la pía nunca lo he podido hacer, porque desde chica yo, pero es como que todos los días, yo le digo todos los días parto de cero contigo, porque como que nunca te lo hubiese dicho. Bueno, tal día la mamá pídele que deje los zapatos. Yo finalmente decía, ¿por qué está manteniendo esta situación de control? Porque también la idea de esta sanción no es generar una relación de distancia entre el padre e hijo, que el padre sea un opresor y que ese hijo durante el proceso que esté sancionado esté pensando, mi papá no me quiere, mi papá me odia, yo también estoy enojado. No, tiene que tener el control para poder de alguna forma demostrar, mira, lo que pasó es porque algo ocurrió y tú fuiste responsable, pero lo puedes ahora corregir. Y eso es súper importante lo que tú dices, porque siempre, siempre, ¿cierto? A ver, en el momento, digamos, álgido de la discusión, ¿cierto? A lo mejor no vamos a poder conversar. Levantamos la voz. ¿Cierto? Claro. Y después de que esa discusión termina, ¿cierto? Y cuando eso ya ha pasado, entonces viene una conversación como la que tú dices, ¿cierto? Que es una conversación ya más amorosa y ya más ayudando, dependiendo de la edad, ¿cierto? Más comprensiva y ayudando a reflexionar, tal vez a través más de preguntas, ¿ya? Y no desde sermones. Los chiquillos, cuando empezamos los sermones, a los dos minutos se le tapan la oreja. Así que no se... Y aunque no diga eso, se le tapan igual. Entonces, es más bien preguntarles a ellos que dar discurso. Sí, yo creo que, bueno, definitivamente, cada vez que conversamos contigo, Margarita, el tema es mejorar la comunicación, conversar con ellos, conocerlos. Margarita, agradecerte que nos acompañaras el día de hoy. Ya, listo. Cuídate mucho, te ves muy linda, te quedas muy bien el naranjo. Y ya, gracias. Gracias, Margarita. Oye, bueno, ya llega también este fin de semana.